con nuestro primer invitado de hoy, que aquí vamos a aprovechar antes de entrar en un tema más político, que tiene que ver con la situación económica, con la educativa, también le vamos a preguntar de la fecha de hoy, no es cualquiera. Están en nuestros estudios el ministro de Educación, Juan Pablo Lindmayer. Buen día, ministro, ¿cómo está? Buen día, Indalesio, buen día, Gaby. Buen día a todo Tucumán. Bueno, hoy es una fecha particular y nos estaba comentando fuera de cámara que hay un lugar, el museo, acá en Tucumán, para recordar este gran prócer argentino, ¿verdad? Así es, nosotros el acto oficial lo tenemos en la ramada de abajo. Y allí quiero recomendarle a los tucumanos, mencionabas recién, de lo que significa las fechas patrias, pero también para pensarlas y a la vez disfrutar en familia. Y allí hay el Museo San Martiniano Imperdible, que es patrimonio cultural e histórico de los tucumanos. Recomiendo mucho. Y una cosita más, si lo digo hoy, luego de que se conociera ayer, que 7 de cada 10 estudiantes han mejorado en lo que es escritura y lecto-comprensión. ¿En Tucumán o a nivel nacional? A nivel nacional, pero en Tucumán está en la evaluación y se muestran todos esos resultados de la evaluación nacional. Y ahí están nuestros chicos, que son en realidad a quienes felicito. Pero digo, pensar la matemática y pensar San Martín, siempre les digo esto a los chicos cuando está el 17 de agosto. San Martín hace geometría, porque San Martín planea un ataque, digamos, en pinzas. Sostener el norte y cruza, ¿no es cierto? Así es. Por el mar para llegar por arriba. Es decir, con la geometría se ganan, con la ciencia se ganan las batallas y con la ciencia se logra la independencia. Ya que estamos, que mencionó el tema, en el promedio este nacional de la mejora en lectura y comprensión, ¿Tucumán está bien en ese promedio? Está creciendo. Tucumán está en el camino correcto. Lo que es importante en la educación, Indalesio, es marcar tendencias. Los procesos educativos son largos, lo sabemos. Pero nosotros ya, respecto a 2013, hemos crecido 8 puntos. Y volvemos a tener otro dato que nos muestra otra vez que estamos en el camino. Esto es mérito de las maestras, los maestros, las directoras, las supervisoras, los chicos y las familias. No sabe, ministro, que ya que estamos, después entramos en el otro tema, hablando de la lectura, no se podría aplicar usted que egresó de una escuela universitaria, yo tengo dos de mis hijas en una escuela universitaria, y hay un programa a través del cual los niñitos desde muy chiquitos tienen que leer un libro por semana. Y en algunas escuelas, como la escuela 9 de julio, se está en un programa nacional donde pueden acceder a una plataforma donde pueden leer un libro por día, le va dando puntaje y lo está incentivando. ¿Eso se puede aplicar en todas las escuelas? Porque la lectura claramente es lo que nos revoluciona el cerebro, ¿no? Sí, sí, por supuesto, siempre es muy bueno que los padres nos ayuden. Entonces, tomo esta sugerencia tuya, como la de un papá, en este caso, y la incorporo. Sí, también es bueno decir que, bueno, incentivamos, no voy a entrar ahora a enumerar los programas de momento de la lectura y demás que llevamos adelante, si no, no sería posible que tengamos mejores resultados. Pero esto tienen que hacer los papás, miren, ahí está, lo que acaba de hacer Indaleche. Ayudar desde esta perspectiva, construyendo, sumando, hablemos de política. Ahora vamos a un tema que tiene ocupados y preocupados a los funcionarios del gobierno provincial, de la mayoría de las provincias, que es esta noticia de ayer, se recorta el fondo solidario de la soja, ¿afecta la educación? Por supuesto, por supuesto. Primero, se le está quitando a los que menos tienen, se está cortando el hilo por lo más fino. Bueno, esto es dinero que se recaudaba y se distribuía. Ahora, se recauda, pero no se distribuye. Claro. Se lo quedan en la Casa Rosada. Claro. Y ¿quién no lo recibe? Por ejemplo, Alto Verde. Vos me preguntás cómo afecta, tengo ejemplos concretos. Sí, sí, sí. En Alto Verde hemos hecho, en la escuela hemos podido sumar, educación de adultos, le hemos hecho un tinglado, para que los chicos tengan, estén protegidos del sol o de la lluvia. Alto Verde. Gastón Azur, salitas de tres. Esto es lo que está sufriendo, esto es lo que sufre. Esto es donde se recorta. Y esto es, quitarle a los que menos tienen, a los más pobres, para darle a los más ricos. Recuerda en los 90, un periodista que utilizaba esta metáfora de Hood Robin. Es como Robin Hood al revés. Claro. Le quitan a los pobres para darle a los ricos. Esto no se puede aceptar. Y esto es lo que a Tucumán ayer, en asamblea, en pleno, no solo los representantes del pueblo, quienes tenemos cargo y quienes ocupan cargo, que han sido elegidos por el pueblo, sino que también, ustedes lo han visto, en una solicitada se han manifestado los sectores industriales, los sectores empresariales, los sectores de los trabajadores, los representantes de los trabajadores, sectores. Ayer mismo hemos tenido, con gran preocupación también, el ajuste como una mancha de humedad entrando el ajuste nacional en todos lados, también en la Universidad Nacional, un abrazo. Es decir, este es un problema en el cual la sociedad tucumana le ha manifestado al gobernador Manzur el apoyo para que nos defienda ante lo que es una medida confiscatoria. No tiene otro nombre. Esto se suma también al desfinanciamiento de algunos programas. En el caso de educación, ¿cómo ha afectado? ¿Qué tipo de programas que durante, por lo menos, los últimos años venían funcionando? Para que te des una idea, Gaby, nosotros hemos recibido en el año, bueno, digo hemos recibido, hemos recibido la palabra de que vamos a recibir en el año 2018 el mismo monto que en el año 2016. Es decir, un terrible ajuste por inflación. Si suman la inflación del 16 más del 17 más del 18, es 70% menos lo que tenemos. Y aparte, y aparte ajuste por su ejecución. Porque yo he tenido que viajar la semana pasada a Buenos Aires a pedir específicamente que se nos paguen los millones de pesos que nos debían. Claro, expliquemos que es su ejecución, porque por ahí no se entiende. Su ejecución es cuando... Que hay un dinero prometido en un determinado lapso de tiempo y no se ejecuta, no se paga ese dinero y por ende tampoco llega. No girarlo, no lo puedo ejecutar. Y somos la provincia con mejor índice prácticamente de rendición de cuentas, quiero poner muy clarito esto, dicho por el Ministerio de Educación de la Nación. No obstante, hemos logrado destrabar una parte, pero ¿qué es lo que se ve afectado? Por ejemplo, el plan Fines. Porque lo he dicho, lo he dicho en Buenos Aires. Estos son contratos de gente que está trabajando. No podemos a la mitad del año con algo que está firmado y que es exigible, incumplir. Ese programa que estaba... Fines en la terminalidad de adultos. Terminalidad educativa. Te das cuenta de las cosas donde están cortando el hilo, esto no se hace. Aquí hay dos lados. Hay un lado que es el lado del Fondo Monetario Internacional, del que está el gobierno nacional. Y hay otro lado, que es el lado del pueblo, de la gente. Nosotros estamos del lado del pueblo y de la gente. Ese es nuestro lugar como gobierno provincial. Ahora, en este caso, el lugar de los tucumanos. Yo la verdad que no entiendo, mencionaba recién Gastón Azur, mencionaba algunos lugares. No entiendo a algunos intendentes del interior tucumano, al intendente de Geragüen, al intendente de Concepción, cómo no se manifiestan con firmeza. Sí, es su propia gente. Han defendido en realidad la medida. Parece que están a Porteño. Viste que dice que se va a Buenos Aires y después vuelve a los meses y habla como Porteño. ¿Qué le pasa? Ellos y el intendente de la capital también lo que argumentan es, o sea, la oposición en Tucumán lo que argumenta es que en realidad la nación le está dando más fondos y que podría asumir con esos fondos extras este dinero que le está sacando por el fin del aporte solidario por la soja, digamos. Ese es su discurso. Eso es lo que argumentan. Está bien, está bien. La verdad, yo lo que digo lo podemos mostrar. O sea, yo te puedo mostrar cómo el fondo solidario se deja de distribuir y cuánto menos llega. Quien dice que llega más, que lo muestre. Ahora, a Tucumán, a todos los tucumanos, por eso, por eso en la manifestación no han sido solamente ayer los consejos del liberante y la clase política, han sido todo Tucumán diciendo basta, esto no puede ser. Dos años y medio de trabajo para tener la provincia ordenada. ¿Es la provincia perfecta? No, no, no. ¿Es la provincia en la que no falta nada? No, no, siempre nosotros estamos caminando, tratando de movernos en la dirección correcta. Ahora, para que en dos años y medio, con una firma, nos vengan a desordenar cosas que teníamos ordenadas. No hay derecho. ¿Y cómo ve que en el ámbito nacional, porque tampoco es aislada la situación de la universidad, sino que también sucede en el CONICET y en otros ámbitos educativos y formativos, digamos, ¿cómo ve que la gestión nacional esté quitando fondos en esa área particularmente? ¿Cómo lo ves vos? Con preocupación, me imagino, ¿no? El ajuste en educación. La cuestión es, ministro. El ajuste en educación en la dirección. Sí, sí. No solo compromete el trabajo de hoy, porque esos chicos investigadores de 22 años, de 25 años, que son quienes pueden generar un descubrimiento, una revolución tecnológica de la que tanto se habla, esos son los chicos que se están quedando sin trabajo. Entonces yo lo veo como que están no solo comprometiendo el presente, sino que esto compromete el futuro de la Argentina. Igual que lo compromete la deuda que está tomando. Un país que tiene el 70% por decisión, la tormenta la crearon ellos. Por decisión de ellos tenemos un nivel de deuda terrible. Tucumán no tiene eso. Entonces no queremos ese país endeudado, no queremos ese país de ajuste en educación. Acá pasa otra cosa. Pero teníamos nosotros nuestra provincia manejada con un criterio popular, con un criterio de lugar para todos, y esta medida nos afecta. No, ministro, la cuestión, por ahí lo que nosotros tratamos de entender como ciudadanos, y a colaborar para que entiendan la ciudadanía, es la continuidad casi hasta el infinito de posturas cruzadas, de un oficialismo, de una oposición, con fondos, de un lado, pasó con los jardines también de infantes de la nación. Pero es que hay que mostrar, no son palabras. Nadie está de acuerdo que haya un ajuste. La cuestión es, ¿cómo salimos de esta situación? Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Esa es otra pregunta, perdón. Con respecto a esto, porque no son dos posturas. No, no, aquí hay datos. Los datos indican que hay un ajuste en ciencia y tecnología. También muestran datos los opositores. Perdón, en toda la Argentina los investigadores de CONICET que están tomando, se están manifestando, diciendo que hay menos ingresos a las carreras bajo los sueldos. Eso es claro, estoy hablando en general con la llegada de fondos, ellos argumentan, mostraron datos, solo estoy poniéndome en abogado del diablo para que entendamos todos, de que la provincia supuestamente, según esa versión, recibe 4 mil millones más y podrían asumir estos 1.300 menos que sacarían del fondo de su soja. Mire, lo que yo puedo decir es que, la pregunta, ¿llega el ajuste a educación? Llega, hay dos casos concretos. Sí, sí, sí. Y te doy dos casos de montones de pequeños pueblos, porque estas son las pequeñas, grandes cosas. Un tinglado en Alto Verde es una pequeña, gran cosa. Y ahí está, ahí está, está hecho. Entonces, nosotros podemos decir claramente que esto afecta a todos los tucumanos. Si quieren argumentar que esto no afecta a los tucumanos, la verdad, a mí, me da vergüenza ajena, hermano. Porque yo no veo de qué manera se pueda defender algo que es indefendible a todas luces. Quizás, porque aquí hay que pensar no solamente en tu municipio, porque quizás ellos, por formar parte de ese espacio político, reciban por otro lado algún aporte. No es el caso de todos los tucumanos. Nosotros como gobierno, gobernamos para todos los tucumanos, no para un municipio u otro. Entonces, estamos pensando en mucha gente más allá de tal o cual ruta. Nosotros pensamos de cuál es la frontera, no nos cruza este, el departamento este que termina acá. Hay toda una provincia. Hay toda una provincia que la estamos cuidando, la estamos conteniendo. Por eso no puedo entender esto que me decís. A ver, a la gente hay que hablarle claro. Yo más que mostrar números, mostrar datos, los tenemos. Claro. Ahora, esto está pasando, a la gente le aprieta el zapato y la leche, esto no es un tema. Aquí está la realidad que es mucho más fuerte que cualquier discurso. Y nosotros la vemos y la vivimos todos los días. Y ustedes la ven y la retratan también. Esto está pasando. Claro, claro, sí, sí. En toda la Argentina está pasando. Objetivamente está pasando. Estamos atravesando una crisis, hay un problema. También la cuestión es, ¿debería haber un ajuste o no? No, y mucho menos los que menos tienen. Porque, a ver, estamos pasando una crisis que ha generado, esta ya crisis está generada por el gobierno nacional. El gobierno nacional dice que estás paliando lo del anterior. Bueno, está bien, hace dos años y medio. Pero también nos dijo un montón de cosas. La verdad, uno ha perdido confianza. Yo creo que han perdido confianza. Porque a mí me han dicho cosas que luego no se han cumplido. Esto que está ocurriendo hoy es el incumplimiento de un pacto firmado con las provincias hace siete meses. A eso quería ir, sabe, me parece algo que sí muy importante. Cómo modifica, más allá de la discusión o de los argumentos de fondos que pueda dar la oposición, es la previsibilidad. ¿Qué tenían ustedes, por ejemplo, previsto, planificado con esos fondos que ahora, de repente, no están más, digamos? Teníamos, digamos, hay dos cosas. Me preguntabas por programas, teníamos previsto pago de contratos, teníamos previsto la continuidad de las capacitaciones y demás. Todo eso lo vamos a, vamos a dar la pelea. Para eso somos representantes. Nosotros nos estamos poniendo al frente del reclamo de los tucumanos. Esa es nuestra obligación. En caso del fondo solidario, lo que se ve afectado es el dinero que llega a las comunas. Y entonces hay obras, como por ejemplo la que te mencionaba, de ir terminando esa salita de tres en Gastón Azur, que se puede ver dilatada o afectada. ¿Y esos qué son? ¿Quién hace esas obras? Los vecinos. Por supuesto, claro. Que son, que trabajan allí. O sea, ¿se dan cuenta el efecto de esto? Entonces ahí es donde están llegando. Para mí, aquí es imposible, aquí está, insisto nuevamente, la historia, esto ya lo digo como profe de historia, recuerda. Los que quieran defender lo indefendible, que lo hagan. Pero la historia los va a recordar defendiendo y diciendo que a Tucumán esto le hacía bien. Yo, nosotros, el gobierno de Juan Manzur, sentimos la obligación de decir la verdad. Y la verdad es que llega menos fondos que esto afecta y corta el hilo por lo más fino. Y la verdad es que esto es confiscatorio, ¿sabes qué? No es justo. ¿Cómo está el diálogo con las autoridades de educación de la nación particularmente? ¿Está bien? ¿Y cómo tiene que estar? Y eso somos gente respetuosa, educada. ¿Y ante las quejas y los pedidos? Pero bueno, también tenemos la obligación de defender lo que es nuestro. Si yo no estoy recibiendo, le puedo llamar al ministro de nación y decirle, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y demás, etc. Págame lo que me debes. ¿Qué está pasando? Ahora, eso ha sido lo que hemos hecho la semana pasada y es lo que estamos haciendo permanentemente. Porque lo que hay en riesgo no es un número. A ver, 1300 kilómetros, sento en la Casa Rosada. Capaz que el presidente o ni qué decir los auditores del fondo. Esto es como que lleguen a tu casa y te tomen tu suelo y te digan, en el súper gaste esto, en el súper... Esto no gaste, ¿no? Pero señor, este es el colegio y los chicos, y sabe qué, lamento, no cierra. Esto es lo que está haciendo el Fondo Monetario en la Argentina. Entonces, lo que nosotros decimos no son números, son personas. Porque hay alguna persona de un coro o una orquesta, hay alguna persona del plan Fines, hay alguna persona que tomaba una capacitación docente, o que la dictaba, cuyo contrato se está demorando. Y esto lo hemos conversado, yo entiendo la preocupación de la gente. Y no vamos a transmitirle más. Vamos a ir a dar la pelea allá a Buenos Aires, como lo está haciendo nuestro gobernador, como lo tienen que hacer nuestros representantes también, en el Congreso de la Nación. Lo han hecho, se ha manifestado. Este no es solo... Ayer hubo una reunión de gobernadores importante, también siete meses. Tucumán ha tomado una delantera. Yo diría, la batalla de Tucumán, la batalla democrática de Tucumán. Donde nosotros peleamos con la espada de la voz. Peleamos con la balanza de la justicia. Para defender que ese fondo, ese fondo se llamaba Federal y Solidario. Hay que tacharle las otras dos palabras ahora. Claro. Ministro, también había preocupación de los docentes, porque se hablaba en Buenos Aires de la posibilidad de también hacer desaparecer todo el fondo de incentivos docentes. ¿Tiene alguna novedad? ¿Qué puedo decir yo? Lo que puedo decir, ha sido publicado en el Twitter del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Sí? Esta es la información oficial. Que es que el fondo del incentivo docente no se quitaría. Aclaremos que tampoco dicen que lo vayan a actualizar. Perdón. Claro, claro, claro. Esto no es... O sea, por lo menos no estarían quitándolo. Ahora, insisto, hay un acuerdo fiscal, hay una ley, que se vota hace siete meses y se incumple hoy. Yo no puedo dar certezas. Yo puedo decir lo que han dicho. Lo que han dicho es que eso no se quitaría. Pero lo estamos viendo. Y esta es la preocupación. Y esta es cuando se pierde la confianza. Y que creo que la gente está preocupada por eso, de que yo escriba con la mano y borre con el codo. Por último, ¿cuál es...? Creo que quedó medio claro, pero en un concepto, ¿cuál es su mayor preocupación ahora de todo lo que está pasando? Nuestra mayor preocupación es que afecten a Tucumán de manera injusta, haciendo un ajuste que nosotros nos hemos encargado de evitar que repercuta socialmente. Entonces, la preocupación es lisa y llanamente que cumpla con la palabra, de la misma manera que nosotros cumplimos con la palabra. Perfecto. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Muy amable. Por favor, a ustedes. Bueno, una charla con el ministro de Educación, Juan Pablo Lindmayer, fue asiente. Sí, el recorte llega a la educación y van a ver afectados seguramente, de acuerdo con el ministro, programas que funcionan en la provincia, como el FINES, por ejemplo, que es de terminalidad educativa. Y dijo el ministro, el ministro largó un concepto importante. Dijo, estamos dando la batalla democrática de Tucumán, desde el punto de vista político, por supuesto, y con todo lo que tiene que ver con estos recortes. Y haciendo mención, aclaramos a la reunión de gobernadores, donde uno de los que encabezó todo este reclamo fue el gobernador, el nuestro gobernador, el de Tucumán, Juan Manzón. Reunión que se va a concretar hoy en Buenos Aires y de la que van a participar parte de los gobernadores peronistas del país para tratar de aunar una estrategia común para poder plantarse ante la nación por la, digamos, merma de recursos en las provincias.